Hoy te voy a contar por qué no dejarse llevar por los demás. A lo largo de la historia, las mujeres no han podido expresar sus sentimientos libremente. Si estaban contentas, no podían ahí hacer aspavientos ni reírse a lo grande, porque fíjate tú, ¡qué vergüenza! ¡Qué ridículo! Y si estabas en desacuerdo, más te valía callarte, porque si no, poco menos que eras una revolucionaria. Y no te creas que esto hace mucho tiempo. Nuestras abuelas lo vivieron, algunas de nuestras madres también. Y en la actualidad también hay personas que les pasa. Las personas somos empáticas por naturaleza. Nos gusta relacionarnos, nos gusta llevarnos bien y disfrutar de las mismas cosas. Entonces, cuando tenemos opiniones diferentes, se crea una tensión que no gusta. ¿Por qué hacemos cosas que no queremos hacer solo por agradar a los demás? ¿Por qué dejas que todos cojan a tu bebé si es una idea que a ti no te gusta? ¿O por qué te tomas otra con tus amigas si lo que quieres es irte a casa? Tenemos que escucharnos a nosotras mismas y que nos escuchen. Decir que sí cuando queremos algo y no cuando no lo queremos. No se trata de volvernos unas bordes y decir que no a todo con cara de perro. Pero sí poco a poco ir diciéndole que no a lo que no te gusta y utilizar ese tiempo para lo que tú verdaderamente quieres. Así que te propongo algo. Coge papel y boli. Dibuja tres columnas. En la primera, pon una situación. En la segunda, escribe qué es lo que te gusta de esa situación. Y en la tercera, escribe lo que no vas a consentir. Y busca una estrategia para cuando surja ese momento. Vamos a seguir con el ejemplo de que te cojan el bebé. Si te piden coger a tu bebé o simplemente te lo cogen y a ti no te apetece, porque quieres que duerma o que esté al lado tuyo o simplemente quieres tenerlo a tu lado. Acuérdate que somos madres escolta. Cuando te lo vayan a coger, prepara una sonrisa y un lo siento. Con eso nadie puede sentirse ofendido. Eh, lo siento, pero ahora está muy tranquilito o quiero que duerma. Con esta técnica, actuarás coherentemente con lo que piensas y sientes y nadie tiene por qué sentirse molesto. Yo hace tiempo que decidí entrenarme en esto de actuar como pienso y como siento. Y verdaderamente, cuando lo haces, dedicas tu tiempo a las cosas que verdaderamente te gustan, a las que tú valoras y que merecen la pena para ti. Así vivimos más felices, porque somos más nosotras mismas. Así que si quieres practicar, descárgate la plantilla que te dejo aquí abajo en la cajita de información y rellénala. Verás que te sientes mucho mejor. Y no olvides dejarme un comentario de esas situaciones que te causan intranquilidad. Hasta la próxima, hermosa... La buena, la buena, que viene la buena.